¡Gracias! Y tener a Liz, a Blanca y a Ada, que van a dar sus presentaciones ahora en breve. Aquí, como habéis podido ver en el programa, voy a intentar aligerar, porque no me corresponde a mí extenderme demasiado. Tenemos la mesa de cultura a cielo abierto, y aquí vamos a hablar de todo lo que sucede a cielo abierto. Calles, plazas, cualquier sitio que nos parece de libre acceso, nos parece más democratizador. Se le suponen muchas cosas a la calle, y aquí también nos gustaría problematizarlas un poco con las aportaciones que tenemos, que veremos desde distintos ángulos. Doy paso primero a Blanca. Blanca Valdivia es socióloga urbana, integrante del colectivo PUNSIS. Es una cooperativa de urbanistas, arquitectas y sociólogas, cuyo objetivo es repensar los espacios domésticos, comunitarios y públicos desde una perspectiva de género, para evitar discriminaciones y jerarquías. Nos va a hablar también del privilegio que supone ese acceso o ese supuesto libre acceso. Pues Blanca, cuando quieras. ¿Puedes poner mi presentación, por favor? Vale. Para pasarlas... Aquí tienes. Lo tiene aquí. Ah, vale. Bueno, pues nada, esto es... A ver, hasta que me haga un poco con el escenario voy a tardar unos segundos, que me pille así un poco grande la escala, el escenario y todo. Bueno, esta somos Colectivo PUNSIS, que como comenta Eva, somos una cooperativa de urbanistas feministas, que trabajamos para repensar los espacios domésticos, comunitarios y públicos desde una perspectiva feminista. Y un poco desde estos cuatro grandes pilares, que son la perspectiva de género interseccional, la participación comunitaria, la sostenibilidad y la economía social. Y, bueno, muchas de vosotras os preguntaréis, ¿y qué hacen o qué hace esta chica urbanista en este encuentro sobre cultura? Pues la verdad es que yo me pregunto lo mismo o me he preguntado lo mismo y a día de hoy me pregunto lo mismo desde que me invitó Benito. Y, bueno, seguramente cuando salga de aquí me lo seguiré preguntando, ¿no? Entonces, para preparar esta presentación, yo me empecé a preguntar sobre la cultura, ¿no? Entonces, lo primero que se te viene a la cabeza cuando piensas en cultura es la cultura, ¿no? Así, con mayúsculas, neones, juegos artificiales, ¿no? La cultura en un espacio concreto, institucional, formal, en unos horarios determinados, en unos formatos, con unos canales, con unas personas que dicen lo que es cultura, con unas personas que producen esa cultura y otras personas que son receptoras y, bueno, pues con unos formatos muy determinados. Entonces, yo, que me sigo preguntando todavía durante meses, ¿eh? O durante semanas, y yo, ¿qué cuento, no? Pues yo, frente a esta etiqueta tan grande de cultura, la verdad es que me siento pequeñita, ¿no? Con mis etiquetas, ¿no? Pensando en yo blanca, que a ver, a mí me han invitado, ¿no? Y empiezo a pensar en mis etiquetas, porque al final todos tenemos etiquetas diferentes, ¿no? Tú puedes ser, pues, yo puedo ser la blanca urbanista y puedo ser blanca la hija de la nina, ¿no? También, pero, bueno, aquí he venido como blanca, pues eso, la etiqueta de urbanista, blanca feminista, ¿no? Y empiezo a pensar también en mis otras etiquetas, bueno, pues blanca de Móstoles, ¿no? Que es mi otra etiqueta que siempre llevo, que, para los que no lo sepáis, aunque seguro que todo el mundo conoce Móstoles, es un pueblo de 300.000 habitantes, casi, del área metropolitana de Madrid, que, bueno, es un pueblo de clase trabajadora, ¿no? Entonces, pues estas tres etiquetas me empiezan a hacer pensar un poco en cómo confluyen, bueno, clase social, género y acceso a la cultura, y empiezan a pensar un poco en los privilegios en el acceso a la cultura, ¿no? Y el primer privilegio que se me ocurre es el privilegio del tiempo, porque no todo el mundo tiene un tiempo para acceder a una cultura en este formato de la cultura, ¿no? Y si pensamos en cómo es la distribución del tiempo entre hombres y mujeres, vemos que hombres y mujeres, por ejemplo, bueno, esos son datos estadísticos de Cataluña, pero los del Estado español son muy similares, la media semanal que dedican hombres y mujeres para el trabajo remunerado es de 27 horas los hombres y 19 horas las mujeres, o sea, hay menos de 8 horas, 7 horas de diferencia, pero las mujeres duplican la dedicación de horas que dedican al hogar y la familia. Entonces, si hacemos el cómputo de horas semanales que se dedican, vemos, bueno, pues que las mujeres tienen menos horas para dedicar a otro tipo de cosas, como por ejemplo la cultura, el tiempo libre y demás, ¿no? Si vamos a otras estadísticas más pormenorizadas, vemos que por ejemplo aquí en lo que sería aficiones y vida social, esto sería la distribución diaria, vemos que las mujeres tienen aproximadamente casi 40 minutos menos al día para sus aficiones. Aquí cabría reflexionar si la cultura es una afición o qué es, ¿no? Pero eso es otro debate. Pero creemos que en el cómputo del INE o de la encuesta de uso del tiempo se considera que lo es, ¿no? Entonces, ¿cómo es este acceso a la cultura? ¿Y quién tiene acceso a la cultura? Y esto desde un punto de vista de género, pero si lo pensamos desde un punto de vista también de la clase social, ¿no? O de, por ejemplo, de las personas que tienen menos recursos o de las personas racializadas y demás, ¿quién puede acceder a la cultura cuando es en unos horarios determinados, no? Y pensar en el tiempo nos hace también pensar en el espacio. Y cuando piensas en el espacio, pues bueno, a mí me gusta una avión, bueno, todo el mundo conoce a Virginia Woolf, que es una feminista, ¿no? Que hablaba de, no hacía un símil, cuando le preguntaban de qué es lo que necesitaba una mujer para poder escribir. Y lo que necesitaba una mujer para poder escribir era un cuarto propio. Entonces, podríamos hacer una similitud de qué se necesita para tener un espacio cultural. Pues se necesita tener un espacio. Pero más que Virginia Woolf, a mí me gusta Gloria Anzaldúa. Y Gloria Anzaldúa decía, Olvídate del cuarto propio, Escribe en la cocina, Enciérrate en el baño, Escribe en el autobús o mientras haces filas en el departamento del beneficio social, o en el trabajo o durante la comida, entre dormir y estar despierta. Yo escribo hasta sentada en el excusado. No hay tiempos extendidos con la máquina de escribir a menos que seas rica, o que tengas un patrocinador. Puede ser que ni tengas una máquina de escribir. Mientras lavas los pisos o la ropa, escuchas las palabras cantando en tu cuerpo. Cuando estés deprimida, enojada, herida, cuando la compasión y la amor te posea. Cuando no puedas hacer nada más que escribir. Porque el poder acceder a un espacio, o cuando tienes la necesidad también de poder crear, poder acceder a estos espacios también es un privilegio. Frente a este tipo de disidencias, por decirlo de alguna manera, que abogan por qué se puede hacer en cualquier espacio. Entonces, esta confluencia entre tiempo y espacio a mí me lleva a pensar en la vida cotidiana. Que la vida cotidiana, según lo definimos nosotras, sería el desarrollo de todas aquellas actividades que desarrollamos en nuestro día a día o eventualmente, y que no se puede desvincular de un espacio compartido y de un tiempo finito. Serían las actividades que se llevan en un espacio y en un tiempo. Entonces, esto me hace pensar un poco más en una aproximación de la cultura con la que yo me siento igual, un poco más cómoda. Y ahora lo voy a explicar. Siguiendo el trabajo de Hannah Arendt, nosotras hablamos de la vida cotidiana dividida en cuatro esferas. Que sería la esfera propia, la esfera reproductiva, la esfera productiva y la esfera política. Porque el capitalismo, otra cosa que nos ha enseñado, o que nos ha obligado a hacer, es a compartimentar totalmente nuestra jornada diaria en tiempos totalmente separados de unos de otros. Y esto además es facilitado, o es ayudado por un modelo de ciudad funcionalista, donde los usos urbanos están separados y donde vivimos en un sitio, la cultura está en otro sitio, trabajamos en otro sitio, los equipamientos están en otro sitio. Por lo tanto, poder entretejer las diferentes esferas de la vida cotidiana es muy difícil. Por eso tenemos que ir a sitios de la cultura. No podemos encontrarnos la cultura. Que es un poco hacia donde yo voy o estoy intentando ir con mi discurso. Porque para poder intentar romper con estos privilegios del tiempo y del espacio y que la cultura, en vez de ser algo grande y con mayúsculas, sea algo más pequeñito, de colores, y cada uno escrito con una letra diferente, para que no haya una, sino que haya muchas, donde nos sintamos más cómodas y cada uno escrito con su letra, pues tiene que haber eso. No ser, tiene que ser algo que nos podamos encontrar y que podamos conciliar. Ejemplifico. O sea, algo que yo pueda conciliar. Sí, perdón. ¿Aquí? Es que aquí se me ve mucho. Bueno. Bueno. Perdón. ¿Dónde iba yo? No me has cortado nada el rollo. Bueno, ejemplifico. Claro. Si tú puedes conciliar y acceder a la cultura mientras estás cuidando, por ejemplo, o mientras estás reuniéndote con tus amigas, o mientras estás haciendo una movilización política, o mientras estás haciendo otras actividades, desjerarquizamos un poco la cultura, que es un poco a lo que estamos acostumbradas, o por lo menos a lo que estamos acostumbradas la gente como yo, que cuando nos hablan de cultura nos hacemos así, pequeñitas. Vale. Entonces, ¿cómo se hace esto? Bueno, pues con espacios públicos donde, por ejemplo, se puedan hacer exposiciones a las que todo el mundo tenga acceso, tanto para verlas como para producir. Con espacios públicos que faciliten el encuentro, ¿no? Con mobiliario y tal, con espacios donde se pueda bailar en la calle, hacer actividades. Con espacios públicos donde se produzca arte callejero y que sea algo fácil de producir y que sea, además, un arte callejero que no sea sexista, que no reproduzca los roles de género. Con espacio público que, además, proponga otro tipo de patrimonio, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, estos son lavaderos públicos? ¿Por qué los lavaderos públicos no han sido hasta una época muy reciente y solamente en determinados espacios no se han considerado patrimonio? Pero, a lo mejor, un sitio bélico, ¿no?, de tipo bélico, sí que es patrimonio histórico, ¿no? ¿Sabéis cuando se ha hecho la reforma de Madrid-Río, la zona donde lavaban las lavaderas de Madrid? ¿Sabéis dónde ha quedado? ¿Sabéis dónde ha quedado? ¿Buscarlo? Bueno, pues había una gran franja que era donde lavaban las lavaderas de Madrid. Esto me lo contó una alumna el otro día. Pues ha quedado, han hecho una especie de cosa, pero sin ningún tipo de reconocimiento y, obviamente, nada relacionado con el patrimonio, ¿no? Y así se invisibiliza a los grupos sociales y así se invisibiliza la historia y la memoria histórica, ¿no? La memoria histórica también de los barrios combativos, ¿no? Porque esto no es patrimonio, ¿no? Que sí que lo es. Esto es la fuente del foraz de la vergoña que hicieron los vecinos y las vecinas después de una lucha vecinal en la que consiguieron ganar esta plaza a la administración pública. Esto también es patrimonio, ¿no? Y esto es la memoria de una victoria en el espacio público. Y esto es cultura, ¿no? Es al final también la memoria de eso. Para que todo esto se pueda dar es necesario un espacio público, el escenario de... Bueno, pues un espacio público que favorezca la diversidad, que tenga diferentes elementos urbanos, donde todos y todas nos sintamos seguras, que sea accesible, que no esté mercantilizado. Bueno, para nosotras un urbanismo que esté hecho desde la perspectiva de género. Y el último guiño desde mi punto de vista, bueno, desde Móstoles, ¿no? Esto supongo que las personas que sois del mundo de la cultura de aquí de Madrid lo conoceréis. Es el K2M, que muchas personas de Madrid habéis estado. Es el centro de cultura de la Comunidad de Madrid, ¿no? De arte moderno. Muy pocas personas de mi generación o más mayores hemos estado en este espacio. Porque esto era como un acto de rebeldía. Porque esto era la única casa antigua que había en la calle principal de nuestro pueblo. Y para hacerlo, para hacer este centro, derribaron... Bueno, hicieron esta casa, no sé si veis, que queda como un poco un trozo de la fachada. Al final, es un centro de arte moderno en un pueblo de 300.000 habitantes con un programa pensado para la Comunidad de Madrid y con pocos guiños a la gente del municipio. Entonces, muy poca gente de Móstoles va, pero sí que es habitual ver a gente de Madrid o de otros sitios que venga. Entonces, a la gente de Móstoles le genera sentimientos bastante encontrados o incluso a veces un poco de rabia. Frente a esto tenemos otro tipo de espacios más de base, más autogestionados, desde fiestas populares donde puede saber gente mucho más diversa que se organiza desde la base con espacios con un espacio de referencia en Móstoles que es la casica donde ves cosas así. Una persona, una chica punky con una niña de seis años en una misma mesa pintando una camiseta. O un concurso, un festival de cine autogestionado que acaba con un concurso de pinchos vegetarianos y esto con gente muy diversa y de una manera totalmente autogestionada y sin apoyo de la institución. Entonces, todas estas maneras de esto también es cultura y estos discursos también se tienen que tener en cuenta no para instrumentalizarlos sino para desjerarquizar los otros. Y ya está, yo creo. Nada más otra vez. Muchísimas gracias. Nos gusta pensar en la cultura cielo abierto como la que puede hacer posible que la cultura suceda en cualquier momento y en cualquier lugar. Señalo unas preguntas que de leer ¿cómo he robado a Blanca así? ¿Cuándo nos encontramos o cómo nos podemos encontrar a esta cultura? ¿Cómo me siento yo en relación? ¿Cómo nos sentimos en relación a la misma? Y una pregunta que has lanzado al principio de si es la cultura una afición. Ahí las lanzamos para que vayáis pensando y así cuando volvamos al final a la ronda de aportaciones que nos vayamos ya más al debate a preguntas a responder y no tanto a hablar de nosotras quizás. Pues doy paso ahora a Liz Park. Me voy aquí a mis notas. Liz Park, bienvenida. Liz Park forma parte del colectivo británico Wolf the Plank con ya más de 25 años de trayectoria en Reino Unido. Ella es artista con una amplia experiencia en el ámbito público, ha sido directora artística de un gran número de performance en lugares como en el Wells Millennium Center ahora últimamente y en el desfile del día de Manchester, en el Manchester Day Parade. Os dejo con ella que va a ser mucho más interesante que lo que yo ahora os pueda avanzar. Adelante, Liz. Muchas gracias. Hola, compañeros europeos. Compañeros europeos. Por favor, pensar que soy un ser humano para empezar. Y alguien del teatro. Voy a hablar en inglés. cuando tenía siete años. Si alguien no tiene auriculares, por favor, los puede conseguir detrás. Cuando tenía siete años, viví en Hong Kong y vi una procesión de farolillos en el año nuevo. Este fue el primer desfile que vi en mi vida. Y a los nueve años me llevaron a Londres. Yo pensé que iba a conocer a la reina, pero de hecho, vi otro tipo de procesión, un desfile de poder el imperio británico que desfila como una muestra de poder en Buckingham Palace. Ahora soy la productora creativa de Walk the Plan, una compañía británica que trabaja en el espacio público. Hacemos performances, espectáculos, desfiles y procesiones a través de trabajar con la gente como participantes además de espectadores. y os voy a dar tres ejemplos de nuestro tipo de desfiles. Para el día de Manchester, Manchester Day, hacemos un desfile como un acto de compromiso cívico. En Kiev, Ucrania, organizamos una procesión con jóvenes como un acto de solidaridad. y recientemente en Lituania formé parte de un grupo que diseñó una procesión como un acto de empoderamiento comunitario a través de un proceso de cocreación. Voy a hablar de estos tres ejemplos. Espero poder explicaros cómo y por qué nosotros en Walk the Planck a veces queremos que el público sea participantes o co-creadores del trabajo y no simplemente espectadores y cómo mostrar cómo tratamos de crear nuevos rituales en espacios públicos. Nuestra intención es enriquecer las vidas a través de experiencias creativas compartidas. así que a nivel profesional he participado en muchas celebraciones que existen para reforzar la identidad sea esta una identidad religiosa espiritual deportiva o nacional y este año estuve también en Valencia en las fallas con tres días de procesión por toda la ciudad. Como muchos británicos progresistas la idea de identidad nacional me cuesta bastante sobre todo porque no he tenido que luchar por ella y desconfío mucho de las banderas británicas ondeando y de la gente cantando el himno nacional. Y finalmente acabé viviendo en Ucrania durante las protestas de Meidán en 2013 y 2014. En Kiev la necesidad de defender una identidad nacional era clara ondear la bandera ucraniana y cantar el himno nacional era un acto de desafío y solidaridad. Fui presenciando la protesta dándome cuenta cada vez más lo segura y cómoda que era mi posición como una ciudadana blanca de Europa Occidental. Así que en lugar de reforzar la identidad nacional me ha interesado más cómo podemos deconstruirla cómo reducir su poder pero eso requiere que nosotros como artistas ofrezcamos algo en su lugar y pienso que las procesiones los desfiles pueden ofrecer una forma de construir identidades nuevas y más útiles no definidas por la geografía la historia o por una élite cultural o política de este tipo de privilegios de los que hablaba blanca sino que lleguen desde un diálogo entre artistas y comunidades y también que es donde estoy basada es una ciudad que quiere abrazar su diversidad y esto era una señal que había en una puerta en una oficina en el ayuntamiento en el desfine de Manchester del día de Manchester se ofrece digamos como modelo para una nueva identidad cívica y yo pienso que necesitamos nuevos rituales para fijar comunidades contemporáneas la sociedad se fragmenta y desintegra y por eso necesitamos crear nuevas comunidades de afinidad más inclusivas el desfile de Manchester Day empezó en 2009 y es ahora uno de los desfiles más grandes de todo el noreste de Inglaterra noroeste fundamentalmente lo que da es visibilidad a los grupos que son que están infrarrepresentados en la vida cívica la comunidad es LGTB nuestros ciudadanos negros asiáticos y otros grupos étnicos minoritarios todos los habitantes del espacio público además de los ciudadanos es decir gente sin hogar migrantes refugiados por ejemplo y otros que están excluidos económica o culturalmente del centro de la ciudad la ciudad la ciudad invierte en este evento por varias razones pero ninguna de ellas es artística invierten porque trabajamos con gente local de zonas pobres y sin recursos invierten porque genera una sensación de orgullo cívico y por supuesto por su impacto económico hay 50.000 visitantes y esto es bueno para los negocios para mí el desfile es también una forma de sacar nuestras tradiciones del norte en procesión desde las marchas sindicales a la protesta radical porque al fin y al cabo Manchester ha sido la cuna del movimiento obrero británico y de las sufragistas y utilizarlas estas procesiones para dar una plataforma a las personas que apenas tienen acceso a formas de arte más institucionales de arte y de cultura para nosotros el proceso del trabajo es tan importante como el producto final crear un espacio de talleres inclusivo que acoja a las personas más vulnerables o más invisibles es tan importante como crear una carroza increíble o una marioneta preciosa este año nuestro desfile tuvo lugar cuatro semanas después de la bomba de Manchester cuatro grupos de la comunidad se salieron no quisieron participar después de la bomba porque decían que les daba miedo estar en el espacio público pero nuestro mensaje obviamente fue que precisamente ahora era más importante estar juntos estar juntos en el espacio público y el ambiente ese día fue extraordinario el estado de ánimo de desafío cívico fue increíble la canción Don't look back en anger de oasis era no mires atrás con rabia era precisamente lo que nosotros ofrecíamos una forma de mirar hacia adelante es decir estamos creando un nuevo ritual anual en el espacio público uno que sea más inclusivo y más reflexivo sobre el mundo que queremos no del mundo tal cual es este desfile ofrece una visión de cómo podría ser la ciudad si podemos generar un espacio donde las personas se puedan juntar y pueden afirmar su sentido del yo pero también su sentido de pertenencia mi segundo ejemplo es otra procesión pero bastante distinta esta vez en Ucrania como decía fui allí en 2013 de hecho me escapé de Walker Plank y de Manchester porque como una mujer en plena menopáusica en plena menopáusica necesitaba una aventura que rompiera un poco mis propios desequilibrios hormonales parecían estar reflejados en las calles pues mi llegada coincidió con la protesta de Meidán eso acaporó todo casi todos los artistas independientes que conocí también eran activistas y sentí la necesidad cuando Rusia invadió Crimea sentí la necesidad de dar una respuesta creativa pero no tenía un equipo de artistas ni presupuesto no había nadie del equipo de Walk the Plan que me pudiera ayudar así que trabajé con jóvenes y algunas profesoras ucranianas para hacer farolillos de papel de seda como vi en Hong Kong cuando era una niña y utilizando una técnica que se popularizó por varios artistas en Reino Unido utiliza el edificio del British Council y convencía a estos profesores y a los estudiantes hacer una procesión de farolillos en el centro de Kiev era una forma de trabajar con jóvenes haciendo algo positivo para contrarrestar este ambiente de desesperación tras la invasión de Putin de Crimea el acto colectivo de fabricar los farolillos y marchar con ellos a través de las calles fue muy potente lo realizaron completamente los participantes no lo anunciamos porque no era para un público era para los 100 jóvenes que se juntaron en el centro de ciudad en un acto de solidaridad tenía que ver con arrojar luz en un tiempo de oscuridad mi papel fue simplemente invitarlos invitarlos a que fueran participantes activos y darles permiso de mirarse entre sí y a la ciudad de forma diferente al menos por un día y finalmente mi último ejemplo es muy reciente es un proyecto que muestra otra forma de trabajar de abajo a arriba y es una procesión en Lituania y un proceso de co-creación nosotras estamos implicados en un proyecto de Creative Europe que se llama la Escuela del Espectáculo es un proyecto transnacional de formación de artistas en el que participan cinco países Chipre Bulgaria Irlanda Lituania y Gran Bretaña una de las escuelas de formación tuvo lugar en Kaunas en Lituania que será la capital europea de la cultura en 2022 nuestros socios lituanos querían utilizar una metodología de co-creación para crear una procesión comunitaria en su barrio querían que llegaran los vecinos a trabajar con los artistas en la escuela de formación y esto fue un verdadero desafío a mi noción de los artistas como expertos profesionales esta escuela de formación de Creative Europe está diseñada solo para artistas profesionales y me preocupaba que de alguna forma reduciríamos su impacto trayendo a los vecinos del barrio al proceso desde el principio era gente sin las técnicas profesionales ni las habilidades de los artistas profesionales como sabrían enfocar el trabajo pero los artistas locales insistieron así que estuvimos de acuerdo y las personas de la comunidad participaron el proceso como iguales yo estaba preocupada pero por supuesto no tenía caso tenía miedo de que no encontráramos talento dentro de la comunidad pero de hecho precisamente ahí es donde está mucho del talento desbloquear ese talento revelarlo también desbloqueó desató un apoyo masivo en la comunidad local los vecinos que hasta entonces solo habían visto desfiles militares de tipo soviético se involucraron y crearon la primera procesión de su vida y caminaron juntos por el barrio los artistas dominan algunas técnicas que son muy útiles somos muy buenos dando permiso a otros para que suelten su imaginación somos buenos también a la hora de preguntar ¿y si? ¿y si cerramos esta calle principal y sacamos a todo el mundo en la calle? ¿y si logramos alterar la vida cotidiana con alegría y no rabia o aburrimiento? ¿y si trabajamos juntos para crear una visión de cómo nuestra comunidad y nuestra ciudad pueden cooperar y celebrar a pesar de todas las dificultades? Cuando nosotros los artistas trabajamos en tándem con las comunidades que necesitan sólo un poco de estímulo para acceder a su propia creatividad los resultados pueden ser muy potentes y transformadores la idea del compromiso cívico el lugar de la sociedad en el arte es ahora una cuestión urgente no sólo en Ucrania Lituania Cataluña sino también en Egipto Corea Rusia o Marruecos esta imagen esta imagen final es de Hall Hall es una ciudad británica y donde el desempleo juvenil superaba hace cinco años el 40% éramos los directores artísticos de un festival que se llamaba el Hall Freedom Festival durante tres años y ahí en el primer año creamos eventos que traían a los jóvenes desempleados a primera línea del escenario como artistas que trabajamos en el espacio público sabemos que no podemos permitirnos despreciar a nuestros públicos también sabemos que el dinero público debe justificarse en términos de impacto pero y el buen trabajo y para esto quiere decir trabajo bueno y resiliente siempre hace un impacto sea el trabajo callejero el teatro la música el arte el espacio público se hace a base de juntar los talentos de todas las personas de una comunidad y nos permite crear una cultura relevante útil e inspiradora los artistas y los festivales que trabajan en el espacio público particularmente los que están implicados en un diálogo constante y profundo con las comunidades con las que trabajan como por ejemplo lo que va contar ADA del festival suyo que organizan ellos esto puede ser una voz democrática de y para la gente y pienso que trabajar de esta forma más inclusiva podemos garantizar que damos una plataforma a voces que casi nunca se escuchan como actores políticos podéis ayudar a garantizar que los artistas y las compañías que trabajan con y para las comunidades tengan mejor acceso a los recursos necesitamos empoderar las diversas voces dentro de nuestras comunidades y en nuestras redes artísticas extendidas para trabajar juntos y crear un mundo mejor muchas gracias muchísimas gracias Cris fantástico pues es fantástico el enlace ella misma lo ha dicho ahora con nada que la veía así así y como ya muy emocionalmente conectada con estas imágenes que nos llevaban a preguntarnos también como se preguntaba Liz qué tipo de identidades construimos cómo las deconstruimos y qué sucede en esos espacios qué miedos también y qué emociones nos evoca nuestra presencia cuando nos encontramos juntas al cielo abierto pues nada yo creo que ahora la mejor para continuar el discurso de Liz es que nos cuentes tu experiencia pues buenos días hola yo vengo de Cataluña y lo digo hoy aquí pues porque no sería lo mismo decirlo hoy que decirlo hace un mes hace dos o hace un año es evidente que todos y que todas sabemos que en estos momentos hay una vivencia de tiempos revueltos por decirlo así y con toda la diversidad de cada una de cada persona de lo que sienta y de lo que cree pero sí que estamos en esos momentos de tiempos revueltos donde volver al espacio público ahora mismo es una necesidad y es una urgencia y quiero empezar a hablar desde aquí pues porque es lo que estamos viviendo ahora en estos momentos y yo no puedo dejar de estar aquí y de estar conectada pues con lo que está pasando también ¿por qué? porque volver al espacio público y estamos aquí en un encuentro de cultura y ciudadanía nos hace nos tendría que que ir que llevar a trabajar conjuntamente con ese horizonte de esa palabra tan escuchada estos días y tan gastada también y tan a veces que ha perdido su significado que es la democracia y para esto también lo llevo a mis piezas de que si me podría definir de alguna manera me pondría más en el lugar de arte de acción y de performance volver al espacio público estar en el espacio público como también decía Liz y ella y Blanca es un acto político es hacer uso de nuestro espacio para juntarnos distintas personas distintas comunidades siempre desde esa diversidad de opiniones que eso es lo que nos hace la humanidad que tengamos esa diversidad de opiniones y abrir aquí horizontes y abrir aquí posibilidades de encuentro hoy en estos días donde todo está tan confrontado justamente por la aceptación de esa diversidad de opiniones creo que hacer un encuentro de cultura y ciudadanía nos tiene que llevar a reflexionar a cada uno a nivel individual y también colectivo hacia dónde apuntamos hacia qué horizonte apuntamos común e individual a la vez mis piezas yo me gusta si algo me gusta así que se acerca definirme lo vi un día en una compañera ahora en Tárrega que lo llevaba en una chapa que ponía yo soy artista local y me gustó mucho y yo dije mira a mí me gusta definirme así yo soy artista local porque creo que es trabajando en la localidad en el territorio en lo pequeño en la cercanía con la gente con los vecinos con las vecinas y que sea un lugar donde cabe todo el mundo donde realmente hay ese lugar donde vincularse y volverse a encontrar otra vez para el diálogo un diálogo que últimamente también parece ser que estemos todos sordos y entonces sí y entonces reivindico ese diálogo desde la cultura desde la ciudadanía y ese volver al espacio público para compartir conjuntamente ¿por qué esa reivindicación del espacio público? pues porque para mí es el lugar donde encontrarse es un lugar donde vincularse compartir y ser fuertes para compartir lo íntimo y lo emocional pues desde toda la vida los vecinos y las vecinas cuando sacaban las sillas a la calle era un tiempo donde se compartían sus cosas su día a día sus alegrías sus duelos sus días a días entonces eso para mí es muy importante ese encuentro donde puedas volver a compartir y también ese lugar donde puedas coger fuerza para saber que la diversidad de opiniones de cada persona nos puede juntar para hacer cambiar las cosas y ese espacio público al que han sesgado muchísimo el poder porque no quieren que la gente se junte y que se junte creo que más de 20 personas todavía en el espacio público entonces esto ahora mismo hay que hacer una reivindicación para volver a él con todo su máxima posibilidad que ofrece de cambio de ser y de estar por eso mis piezas desde hace un tiempo pasan todas ellas en el espacio público vengo también de dirigir ese festival que dirijo todavía que ha dicho LIS que es un festival en Barcelona de escena contemporánea que pasa en un barrio que es el Pueblo Nou un barrio que en los años ha sufrido mucha transformación también pues era un barrio obrero pasó a ser muchas de las fábricas pues cerradas después centros de creación artísticos y después pues la mayoría ahora algunas recuperadas pero muchas de ellas todavía ahora se está luchando para que no se hagan más hoteles en el barrio entonces bueno ahí construimos ahí un festival en esta zona también de distintos lenguajes del mundo de las artes escénicas justamente para eso para mezclar porque es en la diversidad también donde podemos encontrar muchas posibilidades de diálogo entonces ese festival nace en este espacio con esa voluntad de mezclar distintas disciplinas y que sea también un festival abierto a la profesión pero abierto en el territorio por eso lo de soy una artista local es donde me siento mejor mis piezas trabajan últimamente en el espacio público por lo que os decía antes para volver a ese lugar político y para y para estar en él y para trabajar conjuntamente con la gente son piezas que hago que son de larga durada tengo tres piezas ahora de esta larga durada unas de 24 horas que hoy vais a poder ver una pequeña muestra esta tarde aquí afuera en la plaza esta pieza se llama Public Present 24 horas Publico Presente 24 horas y esta pieza yo estoy 24 horas en silencio siempre normalmente hago estas piezas en silencio no porque me guste callar porque sino que es un silencio que abre posibilidades a la escucha del otro y un silencio para crear diálogos entonces esta pieza empiezo con unas 400 tablillas unas pizarras y con una montaña de tizas que voy compartiendo con toda la gente que viene y la recoge hay una pregunta muy curiosa que pasa muchas veces en esta pieza que a mí me hace pensar muchísimo es que la gente a veces alguna gente pregunta ¿y qué hago? yo me los miro y pienso bueno no sé con una pizarra y una tiza y me vuelven a preguntar pero ¿y qué hago? y pongo escribo miro así como y pongo lo que quiera entonces delante de esto ¿no? de estas dos preguntas ¿qué hago? y pongo lo que quiera wow pienso ¿dónde estamos? o sea realmente hay que volver a esos lugares para apoderarnos otra vez de tener esas decisiones de poner lo que nos dé la gana que por eso tenemos que estar conectados con lo que sentimos pero es como ¿qué hago? ¿y qué quiero? bueno y estas pizarras van recogiendo el testimonio pues de toda la gente y se van colocando en el espacio público convirtiendo así el espacio público pues en un mosaico de opinión de testimonios compartidos aparte a la vez paralelamente siempre trabajo con en el territorio por eso lo de artista local trabajo antes con comunidades del lugar entonces voy antes a los lugares trabajo con esas comunidades comunidades algunas pues que muchas veces están no es que ellas estén sino que la sociedad la relega más al margen y entonces justamente es volver al espacio público para ese lugar de visibilidad que tú también decías y entonces esas comunidades vienen hacen presencia porque hacer presencia no es un acto así solamente inocente sino que es un acto político de ser y de estar ahí en vinculación con las demás personas esta es una de mis piezas de 24 horas después tengo otra pieza de 12 horas que se llama urgente amar que es un juego de palabras entre esa urgencia y de gente y de amar que de amar y de ir al mar porque esta pieza pasaba durante 12 horas yo estaba de pie mirando el mar en silencio y antes hice todo un trabajo una llamada a toda la ciudadanía a todas comunidades a toda gente activista para que se sumara a hacer esta pieza también dedicada esta pieza a todas las personas que se han visto obligadas y que se ven en estos instantes obligadas a oír a oír sea por mar sea por tierra pero obligadas está dedicada a todas estas personas y la última pieza que he hecho que todavía tengo un poco de resaca así física y emocional y psíquica ha sido la inauguración de la Fira Tárrega que está aquí también Oriol ahora Oriol y Carla también compañera de Tárrega esta pieza se llamaba Urgen Estimá también es ese juego de palabras de Urgente Urgen en catalán de Gen y Estimá de Amar también porque en realidad yo es que creo que ese es el horizonte común compartido de cualidad esa urgencia de amar de amarnos otra vez de ponerse delante de alguien de mirarte a los ojos y sencillamente de estar ahí porque sin esto la verdad me parece no sé dónde vamos esa cosa esa pieza duraba 40 horas en Tárrega hicimos yo estaba presente las 40 horas de aquí la resaca todavía hicimos un trabajo previo antes de 5 meses trabajamos con unas 400 personas de Tárrega de la ciudad de Tárrega y del territorio de distintas asociaciones comunidades pensamientos edades porque para mí la comunidad es esto no es sola una comunidad porque si no también hace fronteras con las otras sino que es esa diversidad de comunidades que hace una más grande y esa es la riqueza que tenemos como humanos al poder estar con una persona de 85 años 90 con una persona de 5 con una persona que piensa bien distinto a ti y que tú dices es que yo no lo entiendo como puedes pensar así eso es lo interesante porque siempre ir con gente que piensa igual a ti vale si está muy bien vale somos amigos vale muy bien pero creo que es mucho más rico encontrarse a gente que piensa distinto y ver cómo podemos trenzar esos distintos pensamientos y a qué lugares podemos ir juntos entonces bueno esta pieza trabajamos con toda esta gente para que participara para que fueran no solamente participara sino que se implicara que se hicieran la pieza suya que se la sintieran como propia y fueron los anfitriones de toda esta pieza de presencia silencio y buscamos también una frase una palabra para volver al espacio público para reivindicar en el espacio público queda un minuto sí os queda un minuto vale en esta pieza había una cosa que es la que duraba las 40 horas que era un latido del corazón a través de la tecnología de unos sensores un sensor recogía el latido de mi corazón que sonaba en la plaza durante las 40 horas pero después había otro sensor que cuando lo compartías con una persona recogía el latido del corazón de cada persona que sonaba en toda la plaza y con esos latidos de corazón es que a todo el mundo no suena distinto el corazón pero que a todo el mundo no suena por eso estamos aquí vivos porque hay un corazón que late con esto es con lo que termino porque sepamos que más allá de cualquier diferencia más allá de todo esto tenemos en común un corazón que late a cada persona distinta gracias muchas gracias Ada la emotividad que respiran las piezas de Ada es la misma que hemos podido sentir ahora escuchando sus palabras estaba compartiendo con ella antes he tenido un lapsus y seguramente que por confianza no he presentado a Ada y luego cuando la estaba escuchando he pensado que bien no haberla presentado porque se ha presentado ella misma pero a la misma vez yo veía la pieza las piezas que vais a poder estaba muy contenta porque las vais a poder a disfrutar esta tarde de este diálogo y ahí lanzo la pregunta de cómo abrimos esos diálogos cómo construimos un espacio público unas calles un cielo abierto al diálogo antes de dar paso a más a vuestras aportaciones y a poder hacer un poco de feedback de Blanca Liz y Ada muy brevemente me gustaría dar paso a mi compañera a Mónica Gutiérrez de Basurama que como muchas ya conocéis una cooperativa que se dedica o centra su atención en el estudio y acción de la ciudad y ella nos va a dar un poco sus reflexiones o preguntas no sé qué nos tienes ahí preparado pues sí la verdad que después de escucharos a las tres las cosas que tenía que compartir se imbrican muy bien con todas las presentaciones yo quería decir eso que esta mesa de cielo abierto no solo reclama el espacio público como público sino también como un espacio personal como un espacio comunitario como un espacio de acción de participación y de hacer política y que en este sentido cabe destacar el arte como ese motor de transformación social como genera conocimiento como genera una cultura común y como nos genera cierta identidad y para ello siempre nos gusta mucho recuperar esa definición de Isidro Valcarcel Medina del arte del arte como un acto consciente y responsable entonces en este momento cuando te pones en esa definición el arte se convierte en una actividad transformadora en un proceso en el cual participamos y transformamos y si se produce en la calle en el espacio público no se produce como un mero escenario sino como un lugar de acción y de protagonismo en el que se crea una cultura en el que se crea identidad en un espacio que está cargado de memoria de símbolos de lo que somos y de cómo nos relacionamos con él por eso creo que el arte es un modo de hacer un modo de hacer la vida y una manera de estar que se relaciona mucho con lo que decía ahora mismo Ada y que tenemos la necesidad de experimentar la cultura en estos espacios y de hacer la cultura de producirla de coproducirla como decía ayer Ana de cocrearla como decía ahora mismo Liz porque nosotros en este reclamo de lo público y de lo común somos los que estamos creando el nuevo patrimonio cultural el patrimonio cultural de nuestros días y yo creo que esa es una de las preguntas que lanzamos o sea existen estos espacios para crear un nuevo patrimonio cultural que es nuestro patrimonio cultural pues ahora damos paso no sé cómo vamos de tiempo porque hemos empezado un poco más tarde tenemos unos 15 minutos hasta las 10 y media pues tenemos este tiempo para que podáis participar aquí tenemos nos piden la palabra aquí en la primera fila me gustaría señalar más que preguntar una cosa que he visto en común en todas las presentaciones que es la importancia del cuerpo y de lo físico en todo lo que se ha explicado no solo del cuerpo del artista sino también del cuerpo de la gente de los participantes que además en esos procesos devienen en fusión total sin diferencias sin distancias con lo que se llama los artistas o sea ya no hay público y artista sino que todo es una unión la importancia de lo físico la importancia del esfuerzo a veces la importancia de la presencia no solamente como se decía hace unos años porque claro en este mundo tan virtual es muy importante que volvamos a lo físico no solo eso porque al final yo creo que ya no estamos ahí y que lo virtual y lo no virtual es todo lo mismo pero sí muy importante que intervenga en la creación esa otra parte de los miembros del cuerpo de lo físico del cansancio del esfuerzo del placer del sentir y de los cinco sentidos que bueno creo que es una cosa que sí que es nueva y que es muy importante y lo podéis ilustrar muchas gracias claro tenemos alguna otra aportación alguna reacción a las preguntas también que hemos ido lanzando queréis vosotras mismas añadir o queréis ha sido la ocupación de la ciudad cuando digamos bloqueamos las calles si quitamos los coches y las personas caminan juntas por la calle hay algo que tiene que ver con el acto de andar juntas en Manchester tenemos un gran desfile que se llama orgullo y usa furgonetas camiones y sound systems y tiene eso produce un sentimiento diferente el desfile del que hablaba porque son personas que caminan y esto tiene un impacto distinto para el público los espectadores y esto digamos cambia la vida de la ciudad y preguntamos también estas calles de quien son porque las tres también habéis cruzado y habéis lanzado allí temas cuando tú Blanca también hablabas del privilegio también tu pregunta y va un poco por allí y Ada se reconoce también en esta pregunta en este diálogo y ahora Lies aquí comentando también qué significa también esta presencia este movimiento y qué pasa cuando nos movemos especialmente hay un tema de presencia y hay un tema también de desplazamiento cuando un grupo de personas decide desplazarse y moverse qué miedos puede eso suscitar o a veces por qué nos pone tan nerviosas que la gente se mueva de un sitio para otro y que se reúnan no sé si tú Blanca aquí tienes algo que añadir bueno a mí es muy raro esto a lo Madonna perdón yo sigo pensando en los privilegios sigo pensando en que no todo el mundo puede movilizarse porque ni todo el mundo puede participar en la cultura porque hay personas que a lo mejor están cuidando recordemos que además quien está cuidando por ejemplo a tiempo completo mayoritariamente son mujeres que el 85% de las personas cuidadoras en el Estado español son mujeres que hay muchas personas que requieren cuidados a tiempo completo que estas personas no pueden dedicarle un tiempo a esto que además hay personas que tienen por ejemplo problemas de accesibilidad de accesibilidad física de accesibilidad pues porque a diferentes estímulos de luces de entender la ciudad de personas con neurodivergencias que no pueden acceder también a esas cosas que los demás consideramos o que cierto tipo de personas consideramos normales entonces que hablamos bajo unos estándares de normalidad a veces que aquí quería puntualizar y que a veces pecamos un poco de naif o de ingenua así que creo que tendríamos que reivindicar o ser un poco más críticas y partir de unas condiciones físicas urbanas los espacios culturales y en las ciudades que posibiliten y también en las condiciones sociales que posibiliten la participación real de todo el mundo eso por un lado y por el otro lado obviamente no estamos acostumbrados desde obviamente vivimos en sociedades donde las instituciones van por un lado los movimientos sociales y la gente va por otro y que cuando la gente se junta y hace cosas hace cosas poderosas y eso da miedo y siempre se intenta desarticular los movimientos que son de base entonces que genera inseguridad y se intenta desarticular por eso también no se generan las condiciones materiales para que se pueda hacer y por eso también tenemos espacios públicos que no tienen las condiciones materiales para que la gente se pueda encontrar y tramar y con toda la intención y en todo caso nos cabría preguntarnos qué podemos hacer como artistas como productoras como agentes culturales para trabajar para abrir no esos privilegios pero sí para evitar que todo esto suceda y tenemos una pregunta aquí adelante Hola hola buenos días a todas y a todos primero de todo decir que da gusto ver un panel de cuatro mujeres y mi pregunta va sobre todo para las dos personas que se dedican a la creación teniendo en cuenta que las calles suelen ser hostiles para las mujeres porque nos matan nos pegan nos violan y nunca son nuestras cuando enfocáis vuestra creación si tenéis en cuenta esto como mujeres creadoras que ocupáis el espacio público y cómo lo enfocáis si lo enfocáis gracias contesto esa pregunta yendo un poco a lo que ha expuesto también Clara porque quería decir que cuando para mí Clara hablas de volver al cuerpo hemos hablado mucho de espacio público pero realmente el primer espacio donde hay que volver es el propio cuerpo porque si no habitamos el cuerpo es muy difícil a partir de aquí pues poder habitar un espacio público desde esa dignidad de ser y de ser cada cuerpo distinto entonces yendo aquí a esa diferencia claro como mujer es inevitable porque lo llevas habitando en tu cuerpo o sea el otro día hablaba con un amigo de esto claro y él me decía que nunca había tenido miedo de andar solo por la calle yo le decía que yo sí claro es inevitable porque lo llevas entonces yo igual no abordo en mis piezas directamente este tema pero sí que está implícito en él y el hecho de volver al espacio público como ese lugar de estar ya es desde aquí también porque es cierto que como mujeres pues cada mujer habrá tenido una experiencia distinta pero seguro que todas las mujeres hemos pasado así con el culo así prieto pues por alguna calle y eso pues bueno se lleva en el cuerpo lo habitas el twitter de colaboradora que ahí creo que ya estábamos contestando adelante otra aportación hola buenos días quería preguntaros disculpadme si hago una pregunta que ya se ha abordado alguna de la temática porque he llegado un poco tarde quería saber cómo cómo os planteáis ese acceso a la cultura desde el mundo rural esa cultura a cielo abierto local como decía Ada y rural no sólo en las grandes ciudades en los núcleos marcados en los espacios que todos entendemos que son los espacios habilitados y donde se produce habitualmente la cultura sino que pasa con el acceso a la cultura de las gentes en el mundo rural y muy especialmente de esas gentes de ese 85% que está cuidando en el mundo rural yo soy yo vivo en un pueblo yo soy de campo soy hija de campesinos entonces ahí hago un proyecto de un pequeño festival que cuando lo empecé a hacer era más como un site específic para trabajar el artista con el espacio pasaba una cosa que venían 30 o 40 personas es un pueblo pequeño son unas 2.500 pero venían eso unas 40 personas más unos cuantos amigos entonces mi madre que yo le contaba me dijo ay niña es que claro es que pero por qué no trabajas con las entidades de aquí por qué no vas a los abuelos por qué no vas a las escuelas y haces un taller con ellas y entonces lo mezclas pero realmente ese ha sido el gran cambio es desde la experiencia esta que yo puedo contestar siempre desde la experiencia que yo lo que he vivido es esto que al incluir no incluir sino al al convivir con la gente de allí y hacer cosas juntamente y volverlos que ellos sus historias sean historias que 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 son las contadas eso ha hecho ha llevado a mucha más implicación de todo un pueblo y ahora pues son 300 personas que salen a la calle y vienen para mí este es el es uno es un camino posible ¿les quiere añadir? I think there is a real disproportionate allocation of resources en el acceso a los recursos las ciudades se llevan todo el dinero y es difícil ver cómo puedes hacer igual ¿no? ecualizar y hacer que las oportunidades sean iguales ¿no? sin que haya una inversión ¿no? si no hay esa inversión en áreas rurales nosotros trabajamos en todo tipo de localizaciones no solo las ciudades y digamos es un tema de números ¿no? de desproporción ¿tenemos tiempo para una última? me dicen que sí una última aportación aquí adelante sí bueno en relación al comentario que se acaba de hacer sobre accesos a la cultura desde el medio rural sí me gustaría por lo menos aportar un cierto nivel de atención a la hora de romper esa idea maximalista del medio rural como algo homogéneo cuando en España es fácil comprobar cómo pueblos digamos de Madrid hacia el norte es relativamente sencillo encontrarse con núcleos de población de 20 habitantes de 15 habitantes de 12 habitantes de 21 habitantes como un caso que nos resulta bastante cercano en la institución en la que yo trabajo y sin embargo como hablando con compañeros del sector cultural en el sur de España utilizan el mismo término para referirse a poblaciones de 12.000 habitantes 15.000 habitantes 20.000 habitantes yo creo que eso determina unas diferencias de acceso a la cultura a servicios a determinados mecanismos de articulación de todo lo que significa el espacio público que son radicalmente distintos y a los que convendría que entre todos comenzásemos a ser sensibles a las instituciones y demás para no hacer un cubo gigante donde se interprete desde la misma óptica todos los casos pues muchas gracias y terminamos aquí muchas gracias Liz, Blanca, Ada a vosotras gracias gracias